Este lunes a las 9 y 30 de la noche te invitamos a ver el especial La Ruta de Medellín, un recorrido por la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín Cuenta con Voz, que contó con la participación de los habitantes de la ciudad. Telemedellín, Aquí TV. Telemedellín, Aquí TV.